Ay, 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 ay No le puedes decir a nadie Esto de nosotros es un problemón Y no puedes decirle a nadie Solo texteas y es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo, yeah No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problema Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Si yo se llegué a enterar va a ser un papelón Solo le puedes decir a nadie Solo texteas y es tarde Porque esto de nosotros es un problema Y tú conoces mis intenciones Al frente de tus panitas no me menciones Tú tienes más opciones que doce corazones Pero cuando te tocan me llama Aunque esto de nosotros sea un problemón Haciendo cosas triple X como tentación Con los ojitos chiquititos como desea don Dándote estable en la playa de Boquerón Llegué a esta dirección si todavía quieres El brillo de tus ojos, ¿tí a qué me prefieres? Me voy de turume, espero que tú me esperes Yo te lo pongo, tú no pongas nada en las redes Porque esto de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decir de a nadie Solo texteas y es tarde Porque esto de nosotros es un problemón Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix no estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Estuvia en la cama dándonos candela Me había dicho que estaba soltero Tocando la ventana su nube estaba fuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Esto de nosotros es un problemón Y no puedes decirle a nadie Solo texteas y es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo texteas y es tarde Porque esto de nosotros es un problemón Que si se llegan a enterar va a ser un hermano Para la polvo lejón Barbarito Díaz Barbarito Díaz Barbarito Díaz Barbarito Díaz Gracias por ver el video.